Sonideros de Coraza Ahí está un saludito, saludito para la tercera sección Ahí va, ahí va, ahí va Ajá, ajá, ajá ¡Oise! ¡Oise! Sabor de cumbia Sabor de cumbia Sabor de cumbia Ahí va, saludito, saludito Pacho Eso baila la música ¡Sube! ¡Sube! Báilalo, 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 báilalo Así se baila, así se goza Y se lo confirmó el brillo Confirmó Convergencia Tanis, Cali, 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 Valita No presenta No presenta No presenta Pero presenta Eres viento que refresca Eres lluvia, eres sol Cultura que mi alma siempre ¡Échale! 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 Tú, negrita, eres en mi vida, me das ternura y alegría, sin ti, negrita, me moriría, no te aleje nunca de mi vida. Tú, negrita, eres en mi vida, me das ternura y alegría, sin ti, negrita, me moriría, no te aleje nunca de mi vida. Tú, negrita, eres en mi vida, me das ternura y alegría, sin ti, negrita, me moriría, no te aleje nunca de mi vida. Tú, negrita, eres en mi vida, me das ternura y alegría, sin ti, negrita, 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 me das ternura y alegría. merecen por estar apoyando. Gracias, gracias. Se les agradece y sigue invitando a que sigan los viviendo. Inviten a sus cuatros, a toda su bandera, a su minera, a que se escriba. Somineros. Recuerda.